En mi secundaria, en mi poemas de Sardán, ¿cómo es? El lo está haciendo con los dos, como lleno, lo está haciendo lleno. Hay gente que lo hace con un ampasí pero sencillito. Tú lo está haciendo doble, o doblado. Ah, ¿el pedacito este? Sí, lo está haciendo doble. Con los trabas. No.